Música Uno está limpar bao Lo que camino es un grito de imprecisión Luli 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 La mujer de franco La mujer de franco La mujer de franco Luli 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 que todo el mundo estaba estriando, en la cocina y la luna está sonando, y es una chica que no es muy ilegal, le gusta fumar yo, y mucho al lado. Si la Palestina te dice te va a quedar, pero yo solamente juro que la va a matar, 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 que la va a matar. Luli, 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 luli. Luli, 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 luli. Luli, 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 luli. Con el robo, con el hielo, con el lomo Con el hielo, con el hielo, con el tromo Con el robo, con el hielo, con el tromo De la pica en barripa, de la pica en el tromo Yo hago el tiempo que rompe la gapa, yo sono Y hay payaso, miro, que lo cromo Me trajo con la máquina, yo diré que era un palomo Momo, 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 Momo Cree que era un palomo, cree que era un palomo No preguntes cómo, cree que era un palomo Así es que lo hago, no preguntes cómo Así la tete de enbow, jipea tete de enbow Así la tete de enbow Tete de enbow Vacílate tete de enbow Tete de enbow Que Luli me hago su voz Tete de enbow Tete de enbow Todo el mundo vacíate en blanco, me hago su voz Quiero, quiero, quiero Lole, lole Lole, lole Lole, lole Lole, lole La mujer de Black Boy 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 Lole, lole Luli, luli Luli, luli Luli, luli Luli, luli Agua, chagame el mazo, lindega, lexxi, salve, piso Paso, campon, piso, pocho, yo a la gringa, chusami rodi Tres, empato, lobo, con chica Uleiria, campan de pato, gelba, italiana, naquina la mujer del Rambol La mujer del Rambol Milito La mujer del Rambol La mujer del Rambol Que tu otra maldita lo quieres Ya me duro a beber Si me quiero lo que Si me quiero lo que Si me quiero lo que Si hay una así me quedé A bebé, a bebé que te va bebé por pila que se diga, yo me constantivá cuando last stages a Gates una vida a probar batocsal over a been through teenty adoro que tú te vas llamar con sangre así que a lifetime de Dow como la lumbo Más rígida que te va Vander a Berg non a Fiume Mass TB de hígado a Rosna de bumbuf a Rosna de fútbol a La Di de que te quENTAC tu derel de de ¡Suscríbete! 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 Notamos de go, pero estamos de aquel lado, llegando a puta ojo, de la luna a la tota, de la bebé, dale con tu vagina, con tu alma, vamos a ojo, como manzo hace cajao. Como manzo hace cajao, vamos a ojo de chacachao, ¿se ha cajao? Cuando ve pa' todos los laos, bebidas por fila, menores no somos maninas, patos bajan negro, yo bonaco no la vida, un poco más de las simulas, murias para tu lado, fire la bebida viva, fire la bebida linda, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!